Bienvenidos a Cataluña, un país de 7 millones y medio de habitantes, abierto al mundo y lleno de historia, cultura, oportunidades y atractivos. Cataluña ha sido testigo de excepción del paso de civilizaciones que han hecho de la Mediterránea un crisol de culturas, grecorromana, judía, cristiana y árabe. La lengua propia del país es el catalán, que comparte oficialidad con el castellano y el aranés. Actualmente más de 10 millones de personas hablan catalán, una lengua que goza de una gran vitalidad. La tradición democrática en Cataluña se remonta al siglo XI. La Generalitat, el sistema institucional de gobierno político, data del año 1359 y cuenta con uno de los parlamentos más antiguos de Europa. Apoyada por su situación geográfica, Cataluña ha tenido desde siempre una clara vocación internacional, como puerta de entrada a Europa y enlace con el Mediterráneo. A día de hoy, cuenta con una fuerte presencia en el exterior y hace sentir su voz en el mundo en debates tan importantes como la lucha contra el cambio climático, la evolución de la Unión Europea o la crisis humanitaria en el Mediterráneo. A nivel económico, Cataluña es un territorio que genera prosperidad y un imán para los proyectos de inversión. De hecho, es reconocido como líder en la región del sur de Europa en inversión extranjera y su capital, Barcelona, la ciudad europea con la mejor estrategia para atraer nuevos proyectos empresariales. Pero esto no ha sido fruto de la casualidad. El espíritu emprendedor y el interés en innovar han estado desde siempre ligados a la forma de ser de los catalanes y las catalanas. En este sentido, actualmente la investigación y la salud son dos de los sectores clave y de referencia del país. Pero si Cataluña es reconocida a nivel global, es sobre todo por sus innumerables atractivos turísticos y culturales que la sitúan como el quinceavo destino turístico a nivel mundial. Gracias a ello, Barcelona se ha convertido en el principal puerto de cruceros de Europa y el aeropuerto del Prat en el décimo en tráfico de pasajeros internacionales. Pero Cataluña no es sólo un lugar para visitar. Más de 1,2 millones de extranjeros de 150 países han hecho de Cataluña su hogar. Durante los próximos años, Cataluña quiere seguir construyendo una sociedad con más progreso económico y justicia social para sus ciudadanos y ciudadanas. Un país con voz propia en Europa y de referencia en el Mediterráneo, que se convierta en un modelo en la lucha por la democracia y por los derechos civiles y políticos. Nuestro pasado nos llena de orgullo, pero estamos convencidos de que lo mejor aún está por llegar. Cataluña, un país de futuro.